¿Cómo empiezo? O sea... Hola. No, ¿cómo? ¡Hola! Y ahí vamos como un minuto y no he dicho nada. Ya. 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 Qué raro es hablar a una cámara. No estoy acostumbrada. O sea, así pero no así. Ya. Hola. ¿Cómo están? Yo soy Ania. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Es muy raro porque siempre dije, no, yo no voy a subir videos a YouTube y aquí estoy. Yo siempre digo que no voy a hacer cosas y las termino haciendo. Así que creo que no voy a empezar a decir nada. Pero sí, este es mi nuevo canal. Donde aparte de videoclips y cosas de behind the scenes, de todo, les voy a estar compartiendo un poco de mí. Un poco de mi vida, de qué es lo que hago, de quién soy para que me puedan conocer un poquito más. Bueno, yo soy Ania. Bueno, la verdad me llamo Vania, pero todos me conocen como Ania porque es como mi nombre artístico. Tengo 24 años. Soy de Lima, Perú. Y soy cantante. Es demasiado raro decir soy cantante porque, no sé, siempre soñé con ser cantante y ahora que soy cantante no me la creo. Tengo un disco que se llama Dance Animal que está en todas las plataformas y he sacado... ¿Cuántos he sacado? ¿Tres sencillos? ¿Tres sencillos? Después del disco. ¿Me preguntaste ese podcast? Es que después me acordé que tú fue así, no te acuerdas. Bueno, yo he sacado tres sencillos después del disco que la verdad le fue súper bien. Y sí, la música es lo que más me gusta hacer. Amo cantar más que nada en el mundo. Bueno, parte de mi familia, obviamente. Quiero compartir como mi experiencia con ustedes y enseñarles un poco de todo lo que he ido haciendo en los últimos dos años de carrera. Dos años de carrera. Wow. Han sido unos dos años, la verdad, llenos de experiencias súper lindas y de momentos súper chéveres. Así que aquí voy a poder contarles un poco de todo lo que he venido haciendo y todo lo que se viene. Así que espero que disfruten estos videos. No solo van a ser yo hablando, no vamos a ser tipo actividades. Voy a tener amigos también. Les voy a presentar mi familia. De verdad los voy a meter mucho a mi mundo. Que me da un poco de nervios porque la verdad yo siempre he sido bien como reservada con mis cosas de cierta manera. Y creo que por eso todo el mundo dice que soy lejana a todos. Bueno, eso tiene sentido. Así que van a poder conocerme un poco más a mí y a mi carrera y a mi música. Que al final creo que es una de las razones principales por la que hago eso. Para que conozcan mi música también. Y sí, no sé, si les guste, se identifiquen, las compartan, las disfruten más que nada. Para cerrar un poco este primer video de como introducción, les voy a contar 10 cosas sobre mí. Que la verdad es que no las había pensado. Así que voy a tratar de pensar de una a 10 cosas sobre mí porque no tengo idea. Ya, 10 cosas sobre mí. La primera. Bueno, yo nací en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 1994. Este año cumplo 25. Cada vez que hay una mala palabra voy a tener que poner un plin. Yo digo muchas malas palabras, así que me disculpo de antemano por cualquier cosa que pueda decir. Soy la mayor de cuatro hermanos y tener tres hermanos menores la verdad es que es intenso. Porque, claro, cuando creces un poquito que tienes que ser como el ejemplo a seguir. No te funcionó. No me funcionó tan bien. Porque mis hermanos quieren ser cualquier otra cosa menos parecidos a mí. Número 2. Yo canto desde súper, súper chiquita. De hecho, la primera vez que canté en público fue cuando tenía 4 o 5 años. Era un musical de preludio. Cuando preludio recién empezaba. Estoy hablando del 99. Que fue un musical. Eso de donde sale Scrooge. Eso del viejo malhumorado que va a ver su vida. Esa cosa de Navidad. Ya, yo era Scrooge, pero de chiquito. Y yo tenía que ser hombre. Y yo no sabía que tenía que ser hombre. Hasta el último día que me enseñaron la ropa. Y el día del estreno hice berrinche. Porque, claro, yo a los 4 o 5 años no me quería poner terno. Y salí en vestido. Y le malogré el musical. Perdóname, Denise. Número 3. Cuando era chiquita. Cuando tenía 9 años. 9, 10 años. Hice taekwondo. La verdad es que lo amaba con toda mi alma. Pero en esa época el taekwondo era como deporte de niños. Y mis amigos me molestaban un montón en el colegio por hacer taekwondo. De hecho, me da vergüenza decir que hice taekwondo. A pesar de que lo amaba tanto. Y por estar a nada lo terminé dejando. Y eso es una de las cosas que más me arrepiento hasta el día de hoy. Número 4. Algo súper random es que hoy día no sabía qué ponerme para grabar el video. No tenía idea. Y mi mamá me dijo, ponte algo que te identifique. Así que me puse mi polo de Marvel. Si me conocen, saben que amo, amo Marvel con todo mi corazón. Soy fan de las películas de hace años. Así que este polo de acá es de la marca de Snots. Voy a dejar el link abajo para que los puedan seguir. Porque la verdad es que hacen polos con estos diseños súper chéveres. Obviamente no solo de Marvel, sino de mil cosas. Polos son camisetas, sí, para los que no entienden. Ah, sí, para los que no son de Perú. Si es que alguien de Perú me está viendo hola. Besos internacionales. Este es una camiseta. Este es mi polo. Número 5. Antes de dedicarme a la música, yo estudié publicidad. Obligada. De hecho, cuando les conté a mis papás que quería ser cantante, me dijeron, todo bien, te vamos a apoyar, pero tienes que estudiar algo. Así que me metí a estudiar publicidad en el IPP, que es el Instituto Perú de Publicidad. Y la verdad, lo odié. No les voy a mentir. Pero amaba a la gente de mi clase. Entonces, gracias a ellos, la verdad fue que sobreviví como estos tres años de carrera y el año de hacer la tesis. Yo detesté publicidad, pero a pesar de eso, me ayuda hoy en día a muchas cosas de mi carrera como cantante. Entonces, a pesar de que lo he odiado, no me arrepiento de haber estudiado. Entonces, les agradezco a mis papás. Les agradezco por haberme olvidado de estudiar publicidad. Número 6. Los que me conocen saben que yo soy adicta a la comida en niveles que no puedo explicar. Amo comer, pero amo comer chatarra. O sea, vivo de hechizitos, de pizzas, de fast food, de todo lo que es malo para ti. Ya, yo he vivido de eso casi toda mi vida. Que está mal, no lo hagan. De hecho, en los últimos tres meses, empecé a cambiar un poco mi estilo de vida y a comer un poco más sano. Es horrible, pero es bueno para mi salud. Así que lo tengo que hacer. Pero yo amo la comida con todo mi ser. Algún día ya les contaré de mis procesos traumáticos con la dieta, la comida y todo lo demás. Porque si no, este video va a durar como hora y media. Así que nada, amo la comida con todo mi corazón. Número siete. Sé tocar piano y un poquito de guitarra. De hecho, cuando digo un poquito de guitarra me refiero a la única canción que sé tocar en guitarra es Love Bug de los Jonas Brothers. Porque no sé más. O sea, la aprendí en el 2008 y me la acuerdo hasta el día de hoy y no aprendí nunca más más que los acordes básicos. Entonces, por ahí que puedo sacar otra canción. Pero si me dicen a tocar guitarra van a tener que escuchar Love Bug 850 veces. Ya, número ocho. Tuve que mirarme los dedos porque casi hago así. Número ocho. Cuando era chiquita organizaba shows con mis primos y con mis hermanas. Shows de baile. De hecho, el primer show que organizé fue de Floricientra en el 2005 y agarré a todos mis primitos de la playa y los obligué a ensayar todos los días un verano completo para aprenderse las coreografías de Floricientra porque yo quería ser Floricientra. Entonces, los hice aprenderse todas las coreografías para hacer un show y de ese show que vendimos entradas en la playa y con lo que recaudamos las entradas lo dimos a la fundación de mi mamá. Siempre me ha gustado como armar shows y bailar en público y cantar y hacer todas esas cosas así bien como teatrales. Número nueve. Ahora sí tengo ya los números. Yo tengo una fobia súper grande pero así gigante, 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 gigante y le tengo fobia a las arañas. No sé qué tan bueno sea que lo diga en cámara porque siento que ahora la gente me va a atacar con arañas y siento que me van a mandar fotos así pero no, o sea, yo de eso a pensar me voy a poner a llorar. Las detesto. O sea, las detesto con cada parte de mi ser. No las puedo ver ni en pintura. Realmente, si las veo en una foto me pongo a llorar del pánico y en mi cuarto siempre hay por alguna razón. Sí, ya fue, ya lo dije. Por favor, se los pido no me manden nada de eso. Que yo creo que decir que no me manden va a ser que me manden con mayor razón pero bueno, las detesto. Ironía de la vida mi superhéroe favorito es Spider-Man pero no puedo, las detesto con cada parte de mi corazón. Ya, bueno, me he de ansiedad. Y número diez. Tengo OCD que, o sea, TOC con muchísimas cosas de mi día a día. Obviamente, no es que lo tenga así y sea como que algo crítico porque obviamente sé que hay un montón de gente que sí tiene algunos TOCs que son bien intensos pero de hecho tengo varias cosas que me me desesperan horrible. Yo ordeno las cosas de una manera tienen que estar como que de esa manera siempre. Verdad, una vez yo mi cuarto no es el más ordenado del mundo y un día mi mamá se desesperó tanto conmigo porque estaba desordenado que entró y ordenó mi cuarto y casi me da como un mini paro cardíaco porque es como que dentro de mi desorden hay un orden y sé dónde están las cosas y ella me desordenó más el desorden. Entonces, entré como en crisis. Se me pasa en el carrito mi mamá tiene una obsesión con ordenar su carrito y yo me he dado cuenta que al momento de sacar las cosas para pagar yo tengo una obsesión con arreglarlas en la mallita esa para pagar. No podemos hacer voy a poner un blip encima de ¿por qué no puedo hacer que se te pagan para que los nombres? Nadie me paga igual. Pero llega el momento. Así que nada, ahí hay 10 cosas sobre mí que yo creo que van a poder tener una idea un poquito de quién soy. La verdad, igual eso no es nada, me da miedo. Siento que voy a traumar a todo el mundo pero espero que se suscriban al canal porque realmente se viene un montón de material y de contenido de cosas súper chéveres y se vienen bastantes cosas en mi carrera que la verdad me emocionan un montón y estoy emocionada y estoy malísima de poder compartirlo con ustedes. Así que nada, suscríbanse. Yo no soy youtuber, no sé dónde está el botón de suscribirse si acaba acá así que suscríbanse a mi canal para que sean los primeros en ver los videos. Les voy a dejar el link abajo para que puedan escuchar mi música en todas las plataformas digitales y los links a mis redes para que me puedan seguir ahí también. Y nada, muchas gracias por ver el video. Les mando un beso gigante y ya nos vemos en la próxima. No voy a hacer esto así, la típica que... ¿Tú no has visto la mayoría de los youtubers de decir, cierre así y ya... ¿Tú en tu estilo propio? No, claro, yo no lo voy a hacer porque igual me siento muy fake. Así que nada. ¿Qué hiciste? No hice nada, dije chao nomás. No sé, yo no tengo que atentar mi estilo. Obvio. Y bueno, nada. Tienes que tener tu estilo. Chao. Ustedes están viendo el canal de YouTube de Anya. Se intoniza todos los domingos a las... Todos los domingos. 7, 7, a las 7. ¿Tienen conocer más a Anya? Este va a ser un video de introducción, ya no necesito más. ¿Ya sientes que la conoces? ¿No la conoces? ¿De verdad crees que no sabes nada? ¿Tú pensabas que la conocías a algo? ¿Tú pensabas que la conocías a algo? ¿Por qué a la huevada se me instara? No. Porque le gusta Marvel todo el día y ve todo el día. Aprieta a suscribirte. Exacto. Acá. Es más abajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!